Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la Popular MX, un video completamente diferente de lo que hemos estado haciendo en YouTube, en las plataformas. El día de hoy vamos a estar hablando de diferentes temas. Vamos a estar hablando lo de Brian Angulo, que se hizo tendencia a este jugador del Cruz Azul. Que bueno, por ahí salió abucheado, salió con abucheos del partido, en el partido contra Santos, un Brian Angulo que lo ha estado haciendo mal, lo ha estado haciendo mal. Digo, costó ocho millones de dólares, costó ocho millones de dólares, ocho milloncitos de dólares, nada más. Y ha rendido muy poco, lo reventaron, lo reventaron, lo han estado reventando, digo, no es de este partido, lo han estado reventando ya desde hace algún tiempo. Y el Cruz Azul saca, saca por ahí un video, saca un video que se llama si abucheas a un jugador, abucheas a todo el equipo. Y bueno, se hace tendencia, se hace tendencia, sobre todo para los amantes de este club, del club de fútbol del Cruz Azul, de la máquina cementera, se hace tendencia. Unos a favor, unos en contra de todo lo que está haciendo con Angulo, lleva muy pocos goles, lleva una cuota muy pocos goles. En 57 partidos, lleva 12 goles, 12 goles, y bueno, las comparaciones, las comparaciones, pues no se hicieron, por ahí, no se, se dieron a notar, sobre todo con el Chaquito Jiménez, con el Bebote, que pues por ahí, este, también lleva más partidos, obviamente lleva más partidos, lleva más tiempo en el Cruz Azul, lleva 83 partidos y 14 goles. Entonces, entonces. Tablas. Tablas. Que de alguna forma, Cuco Angulo, pues tiene esa, esa responsabilidad, o tiene más responsabilidad, al ser, al ser extranjero, al ser, al estar ocupando una plaza de extranjero. Y una posición. Y una posición, pues bueno. Que no hay, o sea, que no. No hay tantos delanteros mexicanos. Exactamente. No se da la oportunidad. O no se da la oportunidad, sobre todo eso, ¿no? Que no se da la oportunidad al futbolista mexicano, no se le da la oportunidad, este, pero, también hay que ser objetivos, que cuando se les da la oportunidad a los, a los futbolistas mexicanos, hay muchos, muchos que los desaprovechan. Sí. Hay muchos que los desaprovechan. Ocho millones de dólares para lo que ha rendido el Cuco Angulo. Cierto, cierto, van a decir mucha gente, porque por ahí estaban comentando que anotó goles. Importantes. Importantes contra el Toluca, que para levantar la, la novena, pero, hay que, hay que, hay que ser objetivos. En ese partido, bueno, en ese torneo, que fue el torneo pasado. Se metió, bueno, antepasado, que fue en el torneo antepasado, porque en torneo pasado ni siquiera, clasificó el Cruz Azul, en el torneo antepasado, se podría decir que anotó cuatro goles, dos de los goles se los hace al Toluca, se los hace al Toluca, y, pues bueno, pero, Cristian Jiménez, el Chaquito, el Bebón, también hace goles, y precisamente se los hace también, a, al, al Toluca. Al Toluca, se los hace al, al Toluca. Entonces, por ahí saca un, 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 pues un video, no sé si motivacional, no sé si, este, con ganas de, de no abuches, mejor apoya al equipo. Me hace recordar a, a, a Baca, me hace recordar a Cata, lo que lo han reventado a estos dos futbolistas, a, a, al mismo Corona lo han reventado. Pero, ¿por qué no hacerlo con Cata? El Cata es de la institución. El Cata es de la institución. Y lo vienen, y lo vienen puteando desde que debutó, güey, yo te lo acuerdo, desde que debutó, güey, de ahí lo vienen puteando. Lo han bajado de que, de, 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 no lo han bajado de vendido, de que lo han comprado, de que muchos de los títulos que se perdieron, este, con el Cruz Azul. Pinche pecho frío. Muchas cosas, muchas cosas, la verdad, no, digo, no hay, no hay, no hay comparación de, 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 de un delantero, un defensa, las responsabilidades son diferentes, Pero, 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 volvemos a lo mismo, Brian Angulo está, eh, ahora sí que está en, en una posición, en una posición, además de ser extranjero y ocupar una plaza, una plaza que se supondría que en teoría, eh, ocupas esa plaza para, para, para rendir, para rendir y además ocho millones de dólares para, que va, eh, papá, digo, este, hay gente, hay gente que por menos daría, rendiría mucho menos, y si no, ahí está, eh, nuestro tío Puebla, que lo está haciendo con futbolistas, lo está haciendo con futbolistas, eh, de menor presupuesto, lo están haciendo muy bien, saca este, y recuerdan, me estaba viendo el, el, el video del Cruz Azul, bueno, lo que pasó la institución, y saca por ahí, este, pues, eh, recordando lo que ha hecho Brian Angulo, Y de cierta manera tienen, tienen, eh, sí, de cierta manera, hay algo de razón, ¿no? Digo, hay que apoyar al equipo, pero, dice por ahí, en las buenas y en las malas, pero bueno, hay que recordar que, sobre todo, sobre todo, eso no se le puede, eso no se le puede reprochar a, 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 al hincha del Cruz Azul, a la afición del Cruz Azul, no se le puede reprochar eso, no se le puede reprochar de que no, no, que no estamos en las malas, digo, menos, menos a la gente de Cruz Azul, menos a la gente de Cruz Azul, Lo que sí, es que se le viene la presión, se le viene la presión a este jugador, a Brian Angulo, digo, si es que de verdad, siente la presión, porque hay jugadores que, la verdad, este, por más que les digan, o por más que uno, este, como, como aficionado, insistente, pues bueno, ellos siguen cobrando, ellos siguen, este, ganando. Ajá. Y, pues, el que hace corajes es, eh. El aficionado. El aficionado. Digo, para el bien, para el bien del club, digo, por una parte, está bien que le metan presión, a ver si así despierta. Sí. A ver si así despierta el jugador, pero creo que deberíamos de ser objetivos, se debería de ser con, no nada más con un jugador, se debería de ser, eh, con toda la institución. Con toda la institución, es cierto, si se abucha a uno, se abucha a toda la institución, pero, por, digo, desde que el que lo pone, hasta, hasta, digo, porque Reynoso se ha casado con él. Sí, en este torneo. O sea, es, es, es angulo, angulo, angulo. Digo, y, y cuando uno cree que ya lo va a cambiar, cambia a veces todas las posiciones, menos el, no sé, no sé, a lo mejor, eh, lo que hace en el, en el, en el entrenamiento es completamente diferente a lo que hace después en el partido, pero yo creo que se debería de basar en lo que hace en el partido, no lo que hace en el entrenamiento. En el entrenamiento le puede echar muchas ganas, pero si no está rindiendo, este, si no está rindiendo en la cancha, pues bueno, me sacó, me saca de onda, se me hace, eh, me saca de onda muchísimo que ni con el, con el cata, que es el, 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 el jugador que más partidos ha jugado con la camiseta del Cruz Azul, ni con el cata cuando lo reventaron, salieron a. A defender. A defenderlo. A defenderlo, cabrón, eso me llamó muchísimo la atención, con gente como, como Corona, como Vaca, que tienen más tiempo en la institución, que los han reventado, o sea, si los han reventado. Pero con ganas. Con ganas. Con ganas. Y no han salido, digo, bueno, ahí está el respaldo para. Algo tendrá Cuco. Algo. Algo tendrá el Cuco. Algo les estará, no, pero bueno, bueno, espero les haya gustado este video sobre Brian Angulo, sobre el Cuco Angulo, vamos a ver qué pasa. Más adelante con este futbolista, vamos a ver qué pasa, si lo sientan, si no lo sientan, si le siguen apoyando. Yo que sí lo van a seguir. Lo van a seguir apoyando. Cruz Azul siempre, siempre se casa con sus jugadores o con el DT, los apoyan a muerte, a muerte, desafortunadamente muchas veces por apoyar a los demás, se tiran a la mata.